Pero si no se reivindican, bueno, saludos a mí una vez, los vamos a hallar a los siete. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Los vamos a hallar, los vamos a buscar, y vamos a ir a ver a Córdoba. Y que no le rasquen los huevos a Córdoba, porque nos van a encontrar, nos van a encontrar. Yo ya mentiré, y te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que me digan, yo, jefe, gran nación, chichimeca. No, 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 me dio mucho, este, llaneros, ahorita, ay, lo cabrón, con eso de toro, cabrón. El tigre ruge de nuevo, sorprendiendo a todos. El presidente López Obrador se prende, y sale en defensa del toro de Guerrero, y del gallo de Michoacán. Ya que de última hora, dieron a conocer que el INE, había retirado de forma definitiva, las candidaturas de dos de los gallos de la cuarta transformación. Por un lado, Raúl Morón Orozco, del estado de Michoacán. Y por otro lado, la de Félix Salgado Macedonio, del estado de Guerrero. No importándole al INE, que el pueblo pida a gritos, que sean estos dos los próximos gobernadores. No obstante, Lorenzo Córdoba, no saben lo que se acaba de meter. Pues el toro le dejó muy en claro, que sería mejor que rectificaran su decisión. Pues de lo contrario, sabría que es amar a Dios, en tierra mexicana. Pero si no se reivindican. Muy bien, se lo decía muy bien una vez. Los vamos a hallar a los siete. Los vamos a hallar, los vamos a buscar. Y vamos a ir a ver a Córdoba. Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar, nos van a encontrar. Si no vamos, no hay elección en Guerrero. No hay elección en Guerrero, y tope en lo que toque. Un mensaje sumamente contundente. Consecuentemente, por supuesto, que esto hizo enojar que se prendiera todo el INE, respondiendo de forma inmediata. Que no se dejarían intimidar, y tomarían cartas en el asunto, ante las palabras de Félix Salgado Macedonio. Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales, nadie los va a amedrentar, ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales. Y por primera vez en la historia, ya que esto nunca había pasado, el INE dice nuevamente, no daremos marcha atrás, pese a quien le pese. Ya que somos una institución, que tiene el respaldo de todo México, e incluso más confianza, que la Guardia Nacional del presidente López Obrador. ¿Pueden ustedes creer las palabras de Lorenzo Córdoba? Y es así como la clase política, la élite empresarial, están a punto de lograr su cometido. Que AMLO no siga avanzando, que caiga la cuarta transformación. ¿Quieren dejar solo al presidente López Obrador? Pues tienen muchísimo miedo, de perder sus fortunas millonarias, de perder sus privilegios. Pero prepárate, porque AMLO ya salió a responder, no se dejará vencer tan fácilmente, ya que está a punto de llevar a juicio político a Lorenzo Córdoba. Toda la información solo aquí en Alerta Express. Yo soy Leo Sosa, comenzamos. Antes de presentarte la respuesta del comandante supremo, y las acciones que emprenderá en contra de Lorenzo Córdoba, y por supuesto, del Instituto Nacional Electoral, esta es una conversación que se filtró hace ya algunos ayeres, de cómo Lorenzo Córdoba se burlaba de un hablante indígena, e incluso mexicanos, en la misma conversación, hacía mención que haría todo lo que estuviera a su alcance, para que López Obrador... ¿Ustedes creen que sujetos como este, que desprecia a su país, piensa en la democracia, o si quiera en mejorar las condiciones sociales de México, solo está en dicho instituto, porque gana más de 2 millones de pesos al año? Pero esto no se puede quedar así, por lo que Andrés Manuel López Obrador, planea retirar a Lorenzo Córdoba, y quizás, solamente quizás, con un decreto presidencial, extinga dicho instituto. Veamos lo que comentó. También decía Félix Salgado, pues va a caer el INE, ¿qué opina también, pues, de esta reacción? Están demasiado, pues, calientes los ánimos. Pues sí, hay que serenarse también en todo. Yo ayer dije que ya se iba a terminar el periodo del presidente, y de dos consejeros, pero no, me equivoqué. Concluye su periodo hasta el 23. Y también me equivoqué, porque dije que estaban sancionando a Félix por 150 mil pesos, y resulta que no, son 19 mil. Y a el candidato de Michoacán, Morón, creo que por 12 mil, o sea, dos gobernaturas, o dos, este, candidaturas, canceladas, una por 12 mil y la otra por 19 mil pesos. Entonces, nada más lo aclaro. Desde luego, todo esto lo tiene que ver el tribunal, porque no es todavía la última instancia. Y, este, opinando, porque se trata de la democracia, y sobre eso sí, voy a opinar, siempre, me ofrezco disculpas, porque sí me importa mucho la democracia. creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido de que puede haber una sanción, pero no quitarles el derecho de participar. Es un derecho constitucional. Pero además, si vamos al fondo, ¿qué es lo que importa? En la democracia manda el pueblo. Demos es pueblo, Kratos es poder. es el poder del pueblo. El pueblo es el soberano. No los aparatos, las estructuras. Y, mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que, compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y la justicia, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. Bye. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. ¿Qué es la tristeza? ¿Cómo se le pide? Número? ¿Qué es la tristeza? Gracias.